Hola, soy Juan Masaurus y yo soy Geron Perreo y hoy estamos aquí en TASETEST para intentar diferenciar sin mirar unas patatas del bar con unas patatas del McDonald's. Allá vamos. Así que para esta fama, nos vamos a tapar los ojitos. Claro, nena, nos tenemos que tapar los ojitos. Vamos. Bueno. Venga, rapidito. Hasta luego. Una mano inocente que nos mezcle las patatas. Tía, ¿dónde está? ¡Ay! Te quiero, tía. Esta patata, por su rugosidad y su tía, claro, la acabo de coger. Tía, estaba aquí, aquí, coge. ¿La has cogido? ¿La estás comiendo? Qué buena está, tía. Está buenísima, pero vamos que está... Oye, otra para testear, eh. Espérate, que voy a probar la otra. Esta rugosidad y este aceite a lo mismo suena a McDonald's, ¿no? Este tacto, ¿cuál? Esta, la que estamos comiendo ahora. La de la izquierda. ¿De la izquierda? Porque hay izquierda y derecha. ¡Ah! Vale, espérate, vale, espérate, vale, espérate un segundo. La de la izquierda es mucho más pina que la de la derecha. Sí. Y la de la derecha... No. Vamos a ver. La de la derecha se nota que es patata. Sí. Y la de la izquierda se nota que es una imitación de una patata. Que es una imitación, entonces... Artificial. Claro. A ver, espérate. Aquí, ¿vale? Esta va a ser la que nos gusta más. Yo por... Sí, sí. Yo creo que este lado me gusta más. ¿Esto es un mix? Oh, toma. Oh, toma. ¿Son dos del mismo? No. O sea, era... Vale, espérate. ¿De cuál piensas que es esta? Mira. Mira. Estas son de McDonald's. Muy bien. Vale. Pues sí, perfecto. Pero literal. ¿Cómo que perfecto? ¿Tú cómo lo sabes? Tío, porque lo sé. Porque aquí hay una prueba. Vale. Las del lado de allí son de McDonald's. Las del lado de aquí son las patatas de bar principalmente porque las del McDonald's están ya como duritas y las del bar se mantienen con sus propiedades naturales de la patata. ¡Bueno! El otro. La Masterchef. Unas saben a tubérculo, otras saben a no, otras no saben a tubérculo, ¿sabes? Una patata. Es que las del McDonald's no. No, vale, estoy con las del bar porque están más buenas. Y porque es como que llenan más. Muchísimo. Muchísimo. Bueno, si llenan, no lo sabes tú cómo llenan. Pues yo... ¡Oh, tío! ¿Qué haces? No te he visto, tía. No te he visto, tía. No te he visto. Vale, pues me quedo con las de la izquierda y yo las del McDonald's. Efectivamente. ¡Efectivamente! Cómo lo hemos hecho de bien, ¿no? Ahora mismo tengo la ISO de los ojos un poco cambiada. Pero sí, ya está. ¿Cómo ha sido esto? ¿Cómo estamos de amigas para hacernos también todos juntas? Pero está mucho más buena la de la izquierda. Ya, yo no puedo comer patatas a las 10 de la mañana igual, ¿sabes? Pues yo no la como tú también. Falta un poco de mayonesa o de ketchup, la verdad. Clara, ¿Os creéis bravas? Y hasta aquí el capítulo de hoy. Nos podéis dejar en comentarios cosas que queréis que probemos porque estamos aquí para probar cosas en Taste Test. Así que nos podéis dejar en los comentarios cosas que penséis que nos pueden gustar o no nos pueden gustar para que pongamos caras raras. Y, obviamente, suscribiros al canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!